Volaron las amarillas, calandrias de los nopales Ya no cantaran alegres, los pájaros cadernales A la tiranana, a la tiranana no Ya no cantaran alegres, los pájaros cadernales Árboles de la alabera, porque no han reverdecido Por eso calandrias canten, o les apachirre el nido A la tiranana, a la tiranana no Por eso calandrias canten, o les apachirre el nido Eres chiquita y bonita, y así como eres te quiero Pareces una rosita, en las costas de Guerrero A la tiranana, a la tiranana no Pareces una rosita, en las costas de Guerrero En la media nieve del mar, suspiraban a ballena Y en el suspiro decía, el que la seca la llena A la tiranana, a la tiranana no En el suspiro decía, el que la seca la llena Mi padre fue Bárbela, y yo nací pico pico Se como el tarrantan, donde quiera me tuer pico A la tiranana, a la tiranana no Todos en su despedida, pero como hasta ninguna A la tiranana, a la tiranana no Todos en su despedida, pero como hasta ninguna 4 por 5 son 20, 3 por 7 son 21 4 por 5 son 20, 3 por 7 son 21 4 por 5 son 20, 3 por 7 son 21 A la tiranana, a la tiranana no ¡A la tiranana no Mariquita se llamaba la que vive junto al río Tápame con tu rebozo que ya me muero de frío Mariquita se llamaba la que vive junto al río Tápame con tu rebozo que ya me muero de frío Mariquita se llamaba la que vive junto al río Tápame con tu rebozo que ya me muero de frío Mariquita se llamaba la que vive junto al río Tápame con tu rebozo que ya me muero de frío Mariquita se llamaba Música Mi mamá mandará en mí, pero en mi boquita yo Mariquita dame un beso, tu mamá me lo mandó Mi mamá mandará en mí, pero en mi boquita yo Mariquita dame un beso, tu mamá me lo mandó Mi mamá mandará en mí, pero en mi boquita yo Mariquita dame un beso Si porque me la llevé su mamá se me enojó, ahora que me la llevé su mamá se me enojó Ahora que me llevé a mí a ver si me enojó Ahora que me llevé a mí a ver si me enojó Ahora que me llevé a mí a ver si me enojó